Ven a la casa de Dios Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas Amén Tenga la gentileza de estar cómodo En el nombre del Señor Jesús Cómo alcanzar las bendiciones De Dios Amén Le hice esta pregunta al Señor Y le dije a mi Señor Que por favor me revelara Por su palabra Porque si hay Personas interesadas En cómo alcanzar Las bendiciones de Dios Somos nosotros sus hijos Somos nosotros su iglesia Y el Señor me mostraba En San Juan capítulo 4 versículo 23 Que la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores adorarán al Padre En espíritu y en verdad Pero lo que viene a continuación Es muy importante Porque también el Padre Tales adoradores Busca Busca que le adoren Si hay alguien Si hay alguien Que anhele Alcanzar las bendiciones De Dios Quiero expresarle Que Dios busca A los adoradores Para alcanzar Todo lo que Él tiene Preparado para nosotros Primero que todo Debemos ser Verdaderos adoradores Del único Del único y sabio Dios Que está sentado En el trono Y que es digno De ser reconocido Y alabado No circunstancialmente Sino permanentemente A través de nuestra vida Y de nuestro corazón Alguien que no se avergüence De levantar su mano Y darle la gloria Al Creador En este momento Bendito sea el Señor Hermanos Anhelamos la bendición Todos Pero que es La bendición O que son Las bendiciones De Dios Pues usted puede Buscar en los Diccionarios Tanto bíblicos Como seculares Y encontrará Multitud De definiciones Pero Permítame Regalarle Una muy sencilla Las bendiciones De Dios O la bendición De Dios Es hermano Querido La ausencia De la maldición Donde Dios Está presente Hay bendición Donde Dios Se manifiesta Hay bendición Donde Dios Se mueve Hay bendición Donde Dios Se revela Hermano Se transforma El panorama Y el escenario Génesis capítulo 1 Versículo 2 Dice Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y dijo Dios Sea la luz Donde no está Dios Donde no se manifiesta La presencia De Dios Hay desorden Hay vacío Hay tinieblas Hay oscuridad Hay ambientes Pesados Hay insomnios Hay dolores fuertes De cabeza Por preocupaciones Hay intranquilidades Hay desasosiegos Hay decepciones Espirituales Amorosas Decepciones De amigos Decepciones Familiares Pero donde está La presencia Del Señor Ocurre algo Totalmente Diferente Porque Dios Cambia esas tinieblas Esa pesadez Ese ambiente Desagradable Por una nueva Atmosfera Dada Por el Espíritu Santo de Dios Cuando hay Un verdadero Adorador Que anhela Su presencia Bendito sea Él En esta hora Dios nos invita Hermanos A ser Verdaderos Adoradores El verdadero Adorador No adora Solamente Cuando viene A la iglesia Sino que es Su naturaleza Cambió Y ahora es Un adorador Amén Entonces funciona Adorando en la mañana Y funciona Adorando al mediodía Y funciona Adorando en la tarde Y funciona Adorando en la noche Y él es feliz Adorando Y la gente Le pregunta Que haces Escuchando Otra vez Escuchando Música De esa Otra vez Y para siempre Porque Dios Ha cambiado Nuestro lamento En gozo Y puso Un cántico Nuevo En nuestra boca Que se determina En la expresión De júbilo Gozo Y de alegría De un verdadero Adorador Ya no cantamos Para el despecho Porque ya no vivo Despechado Y usted Si hay alguno Despechado Yo le invito A adorar A Dios Y verá Que se le va Ese despecho Ya no cantamos En apología Haciendo apología A la traición Ni a la muerte Ni al engaño Ni a la infidelidad Ni que se fue Con otro Ni que se fue Con otra Ni que se fue Con cuatro Ya no hermanos Ahora cantamos Solo a uno Al Dios Al Dios verdadero Que entregó Su vida Por nosotros Y derramó Su sangre Por nosotros Él es digno De que usted Y yo Le adoremos Alguien lo adora Conmigo En esta hora Puede usted Levantar su mano Y adorarle En esta hora Permítame hacerle Una pregunta Usted ha visto Que hay cristianos Más bendecidos Que otros Yo si Y muchos Hay hijos De Dios Más bendecidos Que otros Un momento Pastor Pero si somos Hijos de Dios Todos Si pero hay unos Más bendecidos Que otros Por qué Pues porque Ellos aprendieron Cómo alcanzar Las bendiciones De Dios No es que Dios Sea selectivo Y diga A este le voy a dar A este no le voy a dar Y a este si Y a este no Aunque él es soberano Y lo puede hacer No es Dios Pues la Biblia Lo enseña Que a Jacob Lo quiso honrar Aunque no era El primogénito Y lo bendijo Pero no estoy Refiriéndome a eso En esta hora Me estoy refiriendo A lo siguiente Que hay hijos Que ya entendieron Cómo alcanzar Las bendiciones Del Señor Y ya entendieron Que la adoración Que el ser adorador Verdadero adorador Te alcanza Te acerca Las bendiciones Del Señor El Salmo 22 Habla Algo interesante Que está aplicado Al pueblo de Israel Pero es que es El mismo Dios Dice que Dios Habita en medio De las alabanzas De Israel Dice Muchos dicen De su pueblo Claro es que El pueblo de Dios Es Israel Le encanta vivir Habitar es vivir Moverse Manifestarse En medio De las alabanzas De su pueblo Israel Pero también Por supuesto Él es el mismo En medio De las alabanzas De su iglesia Le complace Manifestarse Donde dice eso Pastor En San Juan 4 23 Dice que está Buscando Oiga queridos Hermanos Esta es la única El único elemento Que Dios busca Porque Él Todo lo sabe Todo lo conoce Y sabe La ubicación De todo Pero parece Que los adoradores No son millares De millares Parece que son escasos Y los busca Entre las multitudes Entre las muchas iglesias Y entre las masas Y las masas Y entre las razas Y personas Que se han encontrado Con Él Parece que muchos Cantan bonito Parece que muchos Aplauden Y parece que muchos Lloran Pero parece que No todos adoran Dios está buscando Verdaderos Adoradores Que le quieran Adorar En espíritu Y en verdad Hay alguien aquí Que pueda levantar Su voz Y decirle Señor Yo quiero ser Un verdadero Adorador Puede darle La gloria En esta hora Con sus labios Y su corazón Es que los Verdaderos Adoradores Aunque se estén Muriendo Siguen adorando Y aunque los Hayan sentenciado A la muerte Como nuestro Estimado Hermano Esteban Que fue Sentenciado A la muerte Primer Mártir Cristiano Y cuando Las piedras Arrojaban Arrojaban Esas piedras Violentamente Contra su cabeza Contra su cuerpo Contra sus oídos Contra su nariz Contra sus ojos Y mientras lo iban Dañando Reventando Su piel Su cuerpo Su cráneo Su cuero cabelludo Sus manos No había Rencor En su corazón Sino que Él adoraba Y decía Dios En adoración Señor No les tengas En cuenta Este pecado Y su rostro Parecía Como el rostro De un ángel Dice la palabra De Dios El verdadero Adorador No solo adora En el templo Adora Fuera del templo Adora Cuando está Sentenciado A muerte También adora Cuando está En la cárcel Como Pablo Y Silas Que en vez De renegar Porque fueron Llevados Allí Por estar Predicando El evangelio Lo que hicieron Fue entonar Hignos Y salmos Que engrandecían Y reconocían La majestad De Dios Y que Él tenía Todo el control Y si Dios Había permitido Que entraran A esa cárcel Era por el Por el excelente Propósito De Dios Pero era Para que Él manifestara También su poder Eso hace Un verdadero Adorador No pone Condiciones Para adorar Un verdadero Adorador Adora A la intemperie En el sol Pero también El frío Con aire acondicionado O sin aire acondicionado Con alfombra Para arrodillarse O una almohada Cómoda O en el suelo O en la tierra O en el lugar Donde esté Un verdadero Adorador Entiende Que no es el lugar Ni es lo que Este viviendo Ha entendido Que solamente Hay un solo Dios Y que merece Ser alabado Porque Él Nos amó A nosotros Primero Y ese amor Es suficiente Para que fluya De mi corazón Un río De alabanza Continuamente Para Él Tiene una alabanza Diferente De gloria A Dios Para Él En esta hora Puede abrir Sus labios Y brindarle Una alabanza Diferente Aleluya Una expresión De alabanza Nueva Para su Rey El salmista Lo entendió Y tú y yo Lo entendemos También hoy Bendeciré Al Señor En todo tiempo Tuviste una discusión Con tu esposo Sigue bendiciendo Al Señor Solo Él Te puede ayudar A que se arreglen Los problemas Matrimoniales Tu hijo No te quiere hablar Tu hijo Se fue de la casa Tu hijo Se olvidó de ti O solo se acuerda De ti Cuando necesita Que le prestes Dinero Que decepción Para muchos Y para muchas Aún así En medio De esa tristeza Que tu alabanza Este de continuo En tu boca Porque tu hijo Te decepcionará Tu esposo Te decepcionará Un hermano De la iglesia Te decepcionará Un líder Te decepcionará Un pastor Te decepcionará Muchos Te decepcionarán En la vida Pero dime Por favor Si algún día Este bendito Señor Jesucristo Te ha decepcionado Jamás Lo ha hecho Al contrario Él sigue Siendo fiel A nosotros Si lo hemos Decepcionado A Él Pero aunque Hemos sido Infieles Él ha permanecido Fiel Alábelo Como Él Se lo merece Hermano Usted es un Verdadero Adorador Hay libertad En la casa De Dios Para adorar Al Rey Aleluya Pero también Encontré Que se necesita Hermanos Vivir en humildad Ser humilde Y ser humilde No es No tener Dinero Ni estar Pasando necesidad De hambre No Eso es Eso es Eso es Escasez Económica La humildad Es la actitud Del corazón Que reconoce Que somos Cristo Dependientes Y que Él es El centro De nuestra vida Y que separados De Él Nada podemos Hacer Y que Él es La vid Y nosotros Los pámpanos Y que estamos Todavía de pie Porque estamos Amándolo Abrazándolo Y tomándolo Pero que el día Que nos soltemos Pues nos caemos De esa vid De ese árbol Y nos secaremos Porque separados De Él No hay presente Ni hay futuro Ni hay nada Oh gloria Su precioso nombre Dios nos llama A ser humildes A vivir En humildad Isaías 57 15 Dice el Señor Así dice El alto Y sublime Yo habito En las alturas Y en la santidad Atención Y con el quebrantado Y humilde De espíritu Dios no vive Con todos Dios vive Con los Busca Los verdaderos Adoradores Le gusta Vivir con ellos Pero también Vive con el Con el humilde De espíritu Para hacer Para hacer Hermanos Cosas Maravillosas Con ellos Como darles Vida Para hacer Vivir El espíritu De los humildes Y para Vivificar El corazón Quebrantado La humildad Sigue siendo Hermano querido Uno Una de las razones Que más Atraen Las bendiciones De Dios A nuestra vida Esos Verdaderos Adoradores Entran pronto A la presencia De Dios Porque no hay Orgullo En su corazón No hay Altivez No hay Arrogancia Su corazón Se les vuelve Como agua En la presencia De Dios Fácilmente Sus ojos Se llenan De lágrimas En ocasiones Y en otras Fácilmente Sonríen Porque sienten El cuso Y la presencia De su Señor En ocasiones Fácilmente Se sorprenden A veces Lloramos A veces Reímos Y a veces Nos sorprendemos Porque Estábamos orando Por un milagro Y no creíamos Que lo fuera A hacer tan pronto A veces Los hace pronto Y nos sorprendemos A veces Los hace más Adelantico También le damos La gloria A Él Dios Habita Y vive Con los Humildes De espíritu Puede darle La gloria En esta tarde Oh gloria Al que vive Por los siglos De los siglos Pero también Hay algo Que atrae Las bendiciones Del Señor Porque Quien quiera Ser bendecido Entonces Necesita Atraer a Jesús Porque Jesús Es el Bendecidor Él es el Que bendice Él es la fuente De toda bendición Hay gente Que quiere bendiciones Pero no atrae A la presencia De Dios Adorador Humilde Pero permítame Le regalo Esta última Aprenda A vivir En armonía Viva en armonía Con su esposo Con su esposa Viva en armonía Con sus hijos Con su papá Con su mamá Eso atrae Las bendiciones Del Señor Pero Que es Armonía Armonía Es 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 vivir Poniéndonos De acuerdo Es vivir Sin complicaciones Es vivir Sin discusiones Severas Es vivir Hermanos En paz El Señor También nos lo dijo En el Salmo 133 Mirad Cuán bueno Y cuán Delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En Armonía La armonía Es el elemento Que produce Lo siguiente Es como el buen Olio Que desciende Sobre la cabeza El cual Desciende Sobre la barba La barba De Arón Y baja Hasta el borde De sus vestiduras Y dice el verso Siguiente Como el rocío De Hermón Sobre los montes De Sion Porque allí Envía el Señor Donde envía El Señor Hermano Donde se vive En armonía Envía el Señor Bendición Y cuantos Anhelan Las bendiciones De Dios Envía el Señor Bendición Y Vida Eterna Bríndele ese Aplauso al Señor Con gozo Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Si hermanos Proverbios 10 22 Nos dice Que la bendición Del Señor Es la que enriquece Y no añade Tristeza Así que el que vive En conflicto El que vive triste El que vive aburrido En su casa El que vive esperando La oportunidad Para irse Pues hermanos Le llegan bendiciones Por la Pura gracia De Dios Pero hay otras Que están Retenidas Esperando Que seas Un verdadero Adorador Que vivas En humildad Y que aprendas A vivir En armonía Alabado sea el Señor Algunos viven Pensando Que no hay Personas Leales Sino que Todos los que Los rodean Son unos Injustos Y que Definitivamente No hay gente Leal Y no hay gente Buena Y viven diciendo Y bueno Mucha gente No es leal Es verdad Pero si hay Gente leal Lo que tú Deberías Preguntarte Es Es que tan Leal Eres tú Porque si Solamente Estás buscando Tu beneficio Y lo ancho Para ti Y lo angosto Para los demás Pues los demás No son caídos Los demás Se dan cuenta De tu actitud Y por eso Se cierran Las puertas A veces No porque Alguien Te las haya Cerrado Sino porque Tú mismo A veces Las cierras Porque tienes Que aprender A vivir En armonía Si tú ganas Bastante Deja que El otro También gane Y si te va Bien Gózate Que al otro Le vaya Bien También Pero no Piense solo En ti En ti Yo y mi Familia Yo y mi Familia Y los demás Verás que No, no Así no es El Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Nos manda Amarnos A los unos Y a los otros Y al que era Tu enemigo También Amalo Nos dice El Señor Y entonces Cuando aprendes A vivir así Aprendes a vivir En la bendición De Dios Y la bendición De Dios No te empobrece Está todo el pueblo De Dios Conmigo aquí Hermano Si usted está Pasando pobreza Reciba esta palabra Evalúela Y mire a ver En qué áreas Usted debe Corregir o mejorar Porque Dios No quiere que usted Pase pobreza Ni trabajo Ni necesidad Viva en el país Que viva Con las circunstancias Que vivan Porque algunos Creen que solamente Hay prosperidad En algunos países Del mundo Pero ese es un Pensamiento Equívoco Porque el Dios Verdadero Se ha comprometido A prosperar A sus hijos Y les entregó Una promesa Que dijo No he visto justo Desamparado Y no dijo En estos países Si en los otros Iban a aguantar No, 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 no No he visto justo Desamparado En cualquier parte Del mundo Ni su descendencia Que mendigue pan Dios es fiel A sus promesas Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Bendito sea el Todopoderoso Hermanos míos Lo que ocurre Es que a veces Nosotros mismos Obstruimos Las bendiciones Del Señor Diga obstruimos ¿Sabe qué significa Eso? Impedimos Detenemos Estorbamos Las bendiciones Del Señor Cuando no vivimos En armonía Con la familia Cuando no vivimos En armonía Con los hijos Cuando no vivimos En armonía Con los compañeros De trabajo Cuando no vivimos En armonía Con el jefe Y hay otros Que viven En armonía Con todos afuera Pero en la casa Ay Señor Y ahí es el lugar Donde más debes Vivir en armonía Porque esa valiosa Dama Esa valiosa Dama Que se acuesta Contigo Tu señora Esposa Es la que más Te ha aguantado De todos En el mundo Te ha aguantado Todo Tus aromas Agradables Y no tan Agradables Te ha aguantado Tus enfermedades Te ha aguantado Tus malgenios Tus groserías Pero querido Hay que aprender A vivir en armonía Pero estimada 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 mujer De Dios Tú también tienes Que aprender A vivir en armonía Con Él Porque tú tampoco Eres el clavel Del jardín Que no tiene errores No todos Nos equivocamos Y necesitamos Decirle ¿A quién? Al bendito Espíritu Santo Ayúdanos A vivir En armonía Ayúdame Dame paciencia Dame Señor Esa capacidad De callar Cuando debo callar Y de expresar Amor Continuamente Alabado sea Al Señor Entonces hermanos Atención Tiene una declaración Muy importante A continuación Muy importante Quien vive Maldiciendo Está atrayendo Maldición Y quien vive Bendiciendo Al Señor Todopoderoso Está atrayendo La presencia Del Señor Todopoderoso Que donde Él llega Suceden Cosas maravillosas Hay bendición Hay prosperidad Hay paz Hay cambios Hay nuevas puertas Hay esperanza Alguien que lo cree Que diga Gloria a Dios Que alabe al Señor Que aplauda Su presencia Si hay hermano Bendiciones En el Señor Todopoderoso Alabado sea Al Señor Efesios capítulo 1 Verso 3 Dice Que el Señor Nos puso En lugares Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Póngale atención A esto Que está interesante E importante Dios Ya reservó Dijo Nos bendijo Está hablando En el pasado No en el futuro Dios ya determinó Unas tremendas Bendiciones Bendiciones Para tu vida Ya están O sea No es que Él vaya a decidir Si te las da O no en el camino Ya las decidió Y por qué No han llegado Porque tienes Que evaluar Cómo está Tu armonía Cómo está Tu humildad Y cómo está Tu corazón Adorador Oh que el Señor Nos ayude A todos los que Estamos en este lugar Siendo yo el primero Porque yo no quiero Que se queden Bendiciones retenidas De parte del Señor Yo quiero recibir Lo que Dios Ha preparado Para mí Para mi esposa Para mis hijos Para esta hermosa Iglesia Para esta hermosa Iglesia virtual Que recibe también La palabra de Dios En cualquier lugar Del mundo Aleluya Aleluya Y vamos a finalizar En esta hora Contándoles El testimonio De un varón A quien le prometió Dios una bendición Pero este varón Llamado Esaú Menospreció Esa bendición Y eso les pasa A algunos Y regálenme Por favor Aquí su mirada Y sus cinco sentidos Porque usted Va a llevarle Un mensaje A su familia Hoy Dios le Encomienda Un mensaje A sus hijos Y a los nietos Que tengan uso De razón Recibalo En el nombre De Jesús Esaú Cambió La bendición De Dios Por un Plato De lentejas Porque hay gente Que le da hambre Y se le olvida Hasta la bendición De Dios Hasta el valor De las cosas Sagradas Y en este tiempo Todavía hay personas Que cambian Las bendiciones De Dios No sólo Por un plato De lentejas Por cualquier Cosa Visible O invisible Que no sea La presencia De Dios Lleve este mensaje A su casa Si alguno No vino hoy O no va O no viene Algún día A la presencia De Dios Por algo Que tiene Igual De valor De valor A la presencia De Dios O más Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero si Dios Es el primero En tu vida Y tú quieres Que sea el primero En los tuyos Por favor Enseñales Que Dios No merece Hermano Un segundo lugar De vez en cuando O dependiendo La temporada De la vida O del año Sino que así Como Esaú Cambió la bendición De Dios Por un plato De lentejas Que Dios Nos guarde A nosotros Y a nuestros Familiares Por estar Cambiando La presencia De Dios Por cualquier Otra cosa Que no es Nada más Que algo Pasaquero Y efímero Yo quiero Guardar La presencia De Dios En el depósito De mi corazón Y de mi alma Permítame Y le cito Un texto Poderoso Hebreos 12 17 Dice Porque ya Sabéis Hermanos Esto usted Lo debe Saber Diga conmigo Saber Esto usted Lo debe Saber Porque ya Sabéis Que aún Después Deseando Heredar La bendición Fue Desechado Es que Dios No quiere Que lo Deseemos Después De Dios Quiere Que lo Deseemos Siendo El primero En todo Y no Hubo Oportunidad Para el Arrepentimiento Aunque lo Procuró Con lágrimas Hermanos Míos Si decimos Que Dios Es el primero Vamos a Ponerlo De primero Si decimos Que Él Gobierna Nuestra vida Vamos a Dejarlo Gobernar Si decimos Que Él Tiene El control De nuestra Vida Entonces Cuáles Son Nuestros Temores Si decimos Que Él Nos sostiene Entonces Todavía Dios Sigue Tocando El corazón De sus hijos Que viven Afanados Y entonces Para pagar Las rentas Y para pagar Los servicios Y para pagar Esto Y para pagar El banco Y entonces Declara Vermalmente Que Dios Es el primero Pero a la hora De la realidad Desconfía Y no cree Y así no Funcionan Las bendiciones De Dios Las bendiciones De Dios Hermanos Descienden En la medida Que nosotros Aprendemos Querida Hermosa Iglesia A depender Y a confiar En el Señor Hacer esos adoradores 24 7 365 Días Al año Durante La vida Que Dios Nos preste Humildes Y que viven En armonía En la presencia Del Señor Jesús Porque luego Este hombre Saú Procuró La bendición Con lágrimas Pero ya Fue demasiado Tarde Yo no quiero Que sea tarde Para mí Ni para ti Alabado sea El Señor Jesús Alabado sea El Rey De mi vida Yo quiero Invitarlo A orar En esta hora Porque siento Que aquí está El Señor Con nosotros Pero hermanos Míos Recuerde Esto siempre Las maldiciones Atraen Maldiciones Pero las bendiciones Atraen Bendiciones Vuelvase Un adorador Bendito Sea El Señor Atraiga Las bendiciones Del Señor Bendiga A su patrón Dios te bendiga Patrón Bendiga A sus compañeros De trabajo Bendiga Al dueño De la casa Que donde tiene rentada Usted dueño De compañía Bendiga A sus empleados Y jamás Se avergüence De su Señor Porque el jamás Se ha avergonzado De usted Llame a sus empleados Y por qué no Mañana O el próximo día Laboral Y dígales Hoy antes de iniciar Dios me Ordenó Que ore por ustedes Para que Dios Los bendiga Así que por favor Permítame orar Por ustedes Levante usted su mano Patrón Patrona En el nombre Del Señor Allá en el lugar Donde usted viva Y ore por ellos Y dígale Señor Bendice a mis empleados Bendice a mis trabajadores Señor Tócalos con tu presencia Y si tú lo crees La presencia de Él Los va a tocar Y ellos van a sentir Algo diferente En ese día especial Porque es que contigo No está la buena suerte Contigo está La bendición Del Dios Todo poderoso Colóquese de pie Y si usted Anhela esa bendición Dele ese aplauso Al Señor Con júbilo Con gozo Con alegría Con esperanza Alábelo mi hermano Abra su boca Y alábelo Por favor Conéctese con la presencia Conéctese con el Espíritu Santo Usted no es una persona De buenas Usted es una persona Bendecida Usted no es una persona Afortunada Usted es una persona Bendecida Usted no es una persona Con suerte Usted es un bendecido Por el Padre Celestial Que fijó sus ojos En usted Y que ha querido Ponerlo en alto Por cuanto en mí Has puesto tu amor Yo también te libraré Dice el Salmo 91 14 en adelante Y te pondré en alto Por cuanto has conocido Mi nombre Tú no has sido llamado Para estar abajo Tú has sido llamado Para ser puesto en alto Me invocarás Dice el Señor Y yo te responderé Solo algunos que tengan fe Y crean que el Señor Les puede responder Justo ahora A esos los desafío en fe A que comiencen a invocar El nombre del Señor A que cierren sus ojos Y comiencen a orar Porque el Espíritu Santo Habla en este instante Algunas personas Que lo creen Mientras algunos Lo piensan Y lo analizan Y lo analizan Cuidadosamente Otros lo creen A quien lo crea El Señor te dice Me invocarás Y yo te responderé Y yo te responderé Contigo estaré yo en la angustia Te libraré Y te glorificaré Te saciaré de larga vida Y te mostraré mi salvación Hay bendición de Dios Para sus hijos Hay presencia de Dios Para sus hijos Hay abundancia de Dios Para sus hijos Hay bendiciones Reservadas Del Señor Para sus hijos Órele al Señor Ahí donde usted está Comience a hablar con Dios Yo siento ministrar Por el Espíritu Santo Cuando usted le da El primer lugar a Dios Le da el primer lugar A la palabra de Dios Le da el primer lugar A la oración Le da el primer lugar A la lectura bíblica Le da el primer lugar A la iglesia Óigalo Y dígaselo A sus hijos Y a su esposo El primer lugar Es para Dios Y si Dios Se manifiesta en los servicios Entonces vengamos A los servicios Para que Él haga Lo que quiere Hacer con nosotros Aleluya Aleluya Y la última palabra Que el Espíritu me dice Que les entregue Primera de Pedro 3.9 No devolviendo mal Por mal Ni maldición Por maldición Hermano Algunas personas Te han hecho mucho mal Pero tú no puedes Devolver mal Por mal Ni maldición Por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuiste Llamados Para que heredes Las bendiciones Del Señor Hermano Hay una herencia De bendiciones Reservadas Para ti Con sus manos En alto Por favor En señal De reverencia Y de fe Con sus manos En alto Abra sus labios Conmigo En esta tarde Y dígale Al Padre Celestial Señor Dios Todopoderoso Yo quiero Levantarte Mis manos Delante de ti Señor Hermano Le voy a pedir Que levante Sus manos Como si fuera Recibir algo En esta hora Porque usted Va a recibir En esta hora Hay bendiciones Que el Señor Tiene para usted Ya ordenadas Levántelas Con fe Y dígale Señor Yo levanto Mis manos Y alzo Mi voz Con plena Certidumbre De fe Señor Hoy Mi corazón Se apasiona Con tu presencia Cristo bendito Y levanto Mis manos En fe Señor Diciéndote Que creo Y que recibo Las bendiciones Que tienes Preparadas Para mí Señor Ayúdame Porque quiero Ser un verdadero Adorador De los que Tú buscas Puedes ir A buscarme En el trabajo Allí Señor Te voy a adorar En el trabajo Puedes ir A buscar A esa Estimada Dama Allí En el Frente Al computador Mientras Trabaja A la secretaria Mientras Trabaja Aquel Hombre O mujer Que está En el banco Mientras Trabaja Aquel Que está En las calles Trabajando Aquel Que está Arreglando Una casa Aquel Que está Construyendo Una propiedad Señor 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 Allí Allí Te va A adorar También Dios Todopoderoso Tú puedes Ir al hospital A buscar Al que Está Enfermo Allí También Él Te va A adorar En medio De la Enfermedad Dios Todopoderoso Yo siento Tu Espíritu Santo Aquí En este lugar Señor Y siento Que comienzan A descender Bendiciones En este Momento Por la Fe En el Señor Jesucristo Para algunos Hermanos Y hermanas Y amigos Que están Creyendo A esta Palabra Preciosa Yo te Suplico Señor Que te Manifiestes En el Poder Del Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Muévete En esta Hora Manifiesta Tu Poder Señor Has Descender Tus Bendiciones Sobre Tus Hijos Hoy También Mañana Señor Y Pasado Y Cada Día Esas Bendiciones Que tienes Preparadas Para Nosotros En el Nombre De Jesucristo Te Presento A las Personas En Youtube Señor En Facebook Live Señor Tantos Que Necesitan Urgentemente Un Milagro Tuyo Te Suplico Por Ellos Urgentemente Mi Señor Te Ruego Que Te Conmuevas Y Que Te Compadezcas De Las Necesidades De Ellos Señor Y Permitas Que Ellos Reciban Esas Bendiciones Mi Amado Señor En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Es Tiempo De Vivir De Gloria En Gloria El Gozo Del Señor Me Sostendrá Su Espíritu Santo Me Ativa Es La Razón De Mi Alegría Me Enseña a Vivir De Victoria En Victoria Cada Día Ven A la Casa De Dios Día H De 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 Gracias.